Corona Promotions presenta Gran Jaripeo Bailes de los Tierra Caliente Domingo 14 de Noviembre En la 29 Avenida y la Best Line Presentándose Banda Mi Lindo Mazatlán Banda La Maciza Y el Grupo Contacto del Durango En el Ruego Los Toros Puralumbre de la Ganadería del Rancho El Toro Huaco de Autrán Jalisco Retando a las Cuadrillas, la Santa María y la Aventurera Habrá mucha diversión y antojitos mexicanos Con montas de borregos y brincabrincas para los niños Este es un evento 100% familiar Domingo 14 de Noviembre En Rancho Corona de la 29 Avenida y la Best Line Las puertas abren a la 1 de la tarde Mujeres pagan únicamente 10 dólares Sí, 10 dólares en la puerta de 1 a 2.30 de la tarde Si los menores de 12 años no pagan entrada Venta de boletos en Ferronas, Megastore Juan Adrián Guerrero de la 32 Calle de la Fama Mariscos, Mi Lindo, Mazatlán Y el domicilio cortesía de Elite Tactical Llámanos al 602-307-5555 Domingo 14 de Noviembre Jarejo Bailes, Piro, Tierra Caliente Con 15 tonos por alumbre En Rancho Corona de la 29 Avenida y la Best Line ¡Gracias! 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 ¡Gracias!